Como posiblemente llueva entre hoy y mañana, vamos a recoger todos estos ajos que están ya a punto para que no se nos pudran. Y de paso vamos a hacer trenzas como hacían nuestros abuelos y abuelas. Y ya que hacemos las trenzas, vamos a enseñaros cómo se hace para que podáis colgaros vuestros ajos como hacían nuestros antepasados en la cocina bien mono. Ya veréis que bien nos queda en nuestra cocina. Hay que llevar cuidado para que no se nos quede ninguno bajo tierra. Aunque si se queda, lo único que puede pasar es que brote. Mirad todos los que tenemos. Yo creo que de aquí nos van a salir unas buenas trenzas. Ya tenemos ajos para todas las mañanas rastrearnos en el pan, que nos encanta. Esto que veis aquí son las flores de ajo, que antes de hacerse flor, de llegar a flor, son ajitos chiquititos. Entonces, antes de empezar a manejar todos los ajos para trenzarlos, es interesante recolectarlas. ¿Por qué? Porque estos ajitos también se comen. Entonces los recolectamos con mucho cuidado porque los hemos dejado secar y ya se sueltan. Y los vamos recolectando de esta forma y así David nos hará un wok con ajitos chiquititos. Imaginaros qué bueno que tiene que estar esto. Nos hemos comido uno y está adivino de la muerte. Mira aquí una araña. Mirad cuántos ajos que hemos recolectado. Una barbaridad. Así que vamos a revisar que no haya ningún bichillo, a quitarles las pieles que tengan y lo vamos a conservar en un tarro. Bueno, pues en mi caso cojo un tarro reciclado, ¿vale? De legumbres y vamos a ir metiendo los ajitos aquí dentro. Técnica de embudo. Utiliza tus manos. Se cae por los lados, pero bueno, no pasa nada. Hay muchos. Los que no, los voy a tirar por ahí a ver si salen ajos. Voy a probar a ver si son semillitas. A ver, tiene toda la pinta de ser semillas. Es que esto es la primera vez que lo veo. Bueno, al final he llenado un bote y medio de este, así que nada, lo voy a dejar por aquí para que David lo tenga en cuenta y cuando meta las pizzas al horno le ponga un poquito. Bueno, ya os iremos contando cositas porque esto es la primera vez que lo hemos descubierto. Así que vamos a experimentar. Normalmente la gente lo que hace es cortar la flor cuando todavía es un capullito, lo cortan y lo atan. Que eso es lo que hicimos nosotros el año pasado. Pero este año hemos querido experimentar a ver, observando la propia naturaleza para intervenir lo mínimo posible. Y la naturaleza nos ha regalado esto que no conocíamos. Decíamos, sí que sabíamos que el ajo sacaba unas flores preciosas, de hecho yo las iba a cortar y a secar para decorar Little India, pero va y resulta que nos han regalado ajitos miniatura. Así que nada, esto es perfecto para cocinar, a lo mejor en ensaladas, lo iremos probando y lo iremos viendo. Y bueno, ahora os voy a enseñar una cosa. Pues para esto precisamente quería las flores de ajo. Para decorar un poquito la ristra que he hecho, porque resulta que recolectamos estos ajos hace una semana o una semana y pico. Lo recolectó David y lo dejamos para luego, para luego, para luego y se ve que se ha secado bastante. Entonces lo que es el tallo no es muy flexible para la hora de hacer lo que es la ristra. Entonces se quedaban muchos huecos entre medias y digo, bueno, pues voy a decorarlo un poquito. Con unas florecitas de ajo, con un poquito de salvia, con un poquito de romero y así también esto lo puedes utilizar cuando vas a cocinar. Puedes coger un poquito de ajo, un poquito de salvia, un poquito de florecitas de esto que sabe a ajo. Vale, entonces bueno, pues aquí tienes como la receta completa. Así que bueno, voy a enseñaros cómo lo he hecho para que veáis que no es difícil. Si has hecho alguna vez trenzas en el pelo, es bastante similar. Así que bueno, es un poco lógica y sentido común. Así que voy a hacerlo con vosotras y vosotros para aprender a hacer estas cositas tan graciosas. Lo primero que vas a necesitar son nueve ajos, ¿vale? Así son los ajos que sacas de tu propio huerto, no como los que te venden todos blanquitos, ¿vale? La realidad de la naturaleza es esta y cada uno es de un padre y de una madre, ¿vale? Tienen formas variopintas, todos lo aceptamos. Aquí en la naturaleza todo es válido, ¿vale? Entonces yo lo que hago es limpiar un poquito básicamente la tierra para que cuando lo cuelgue en mi cocina no me caiga tierra encima. Y justo un cepillito de estos, orgánico, ¿vale? Entonces bueno, pues lo limpio aquí en un ladito, un poquito. Tampoco hace falta dejarlo blanco porque si rascas mucho mira lo que pasa, ¿vale? Que se te sale todo. Así que nada, lo limpio un poquito. Le quito la tierra. Si se queda un poquito de harinita no pasa nada. Mientras no se caiga, si desprenda por tu cocina no pasa nada. Le puedo quitar un poquito de piel, ¿vale? Todas estas pieles se las voy a quitar para facilitar la tarea. Y lo que voy a hacer es cortarlo como por aquí, ¿vale? Le voy a dejar pues eso, todo esto, detallo, para que no me moleste a la hora de hacer la trenza. ¡Pum! Y así con los nueve ajos. Entonces, aquí tenemos los nueve ajitos ya limpios, ¿vale? Como puedes ver, a uno se les ha caído más la piel, ¿vale? Este se ha quedado súper blanquito, súper mono. Este se ha quedado más, así más, pues más sucio con la piel, pero está limpio, ¿vale? Está completamente limpio. Entonces ahora lo que vamos a hacer es coger tres, tres ajitos. Voy a coger, por ejemplo, este. Vamos a empezar con los más gordos, ¿vale? Porque queda bonito. Abajo más gordo, arriba más finito, ¿vale? Es un poquito así como... Un poquito por estética, ¿vale? Entonces mira, pues vamos a coger estos más bastorros para ponerlos abajo del todo. Vamos a coger este así y vamos a poner este así, este así y este así, ¿de acuerdo? De forma que se quede como esta jerarquía, abajo, arriba y más arriba, los palitos. Y esto lo vamos a atar con una cinta o con una cuerdecita, como por ejemplo tenemos esta de aquí, totalmente natural. Entonces, cortamos un trocito y lo atamos. Doble nudo. Y ya tenemos la base, ¿de acuerdo? Entonces, encima de esto vamos a poner otro que sea gordito, a ver que me aparte las piernas, aquí en el centro, ¿vale? Justo en el centro. Entonces, el ajo que esté más por la parte de abajo, que esté en este caso, ¡pum! Lo pasamos por encima, así, atravesando a los demás ajos. Si estuviera más tiernecito, no pasaría esto, pero como no se llega a romper, seguimos. El siguiente ajo lo vamos a poner en este lado. Entonces, vamos a coger el que queda justo por abajo de este y lo vamos a trenzar de esta forma, ¿de acuerdo? Siguiente ajo, cogemos y lo ponemos en el otro lado. ¡Ay, que se me desmonta! ¡Ay, que está muy seco! En este lado, ¿vale? Lo ponemos aquí y cogemos el ajo que queda más por debajo y lo pasamos por encima. ¿De acuerdo? Entonces, llevamos 1, 2, 3 en la base, 1, 2, 3, un poquitín más arriba, ¿vale? Intentamos que se queden así alineados, ¿vale? Que no se queden muy uno para arriba, otro para abajo. Entonces, líneas de 3, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a seguir con el siguiente. Vemos que se queda el hueco este libre, pues metemos este. ¿De acuerdo? Ahí. Entonces, ahora, ¿cuál es el palito que se queda más abajo? Pues yo veo que es este de aquí. Entonces, pum, lo pasamos por encima. ¿De acuerdo? Ponemos otro, otro ajito en este lado. ¿Cuál es el palito que se queda más abajo? Este de aquí. Pues, pum, lo pasamos así. Y ahora ponemos este aquí. Y pasamos este de aquí. Ahora ordenamos un poco, así a ojo, para que se quede bien, ¿vale? Esto tampoco se trata de que sea una obra de arte magnífica, ¿vale? Porque ahora, mi truco, si te pasa lo mismo que a nosotros, de que se te secan, va a ser el siguiente. Pero, antes del truco, vamos a atar aquí bien fuerte, para que no se nos mueva. Vamos a hacer primero un nudo. Un doble nudo, aquí justamente. Ahora se nos mueve y lo recolocamos, ¿vale? Un doble nudo aquí. Que se quede fuerte, pero que no se quede todo ahí definitivo. Simplemente es para poder recolocar sin tanto lío, ¿vale? Entonces, tenemos estos tres. Tenemos estos tres. Estos tres de aquí, ¿vale? Y tenemos estos tres, ¿vale? Se nos queda así como... Como endegradado, ¿vale? Entonces, esto ahora ya sí que lo podemos coger bien fuerte. Cogemos más trozo de cuerda. Le hacemos un nudo aquí. Sujetamos esto así. Y enrollamos. Una vez ya se te vaya terminando, lo atas al primer cordelillo que te veas por ahí, de la otra vez. Y le haces un buen nudo. Doble nudo. Y ya lo tendrías. Ahora vamos a decorar esos huecos que se han quedado así un poquito vacíos con plantitas. ¿Vale? Yo aquí tengo las flores de ajo, tengo una ramita de salvia y también tengo por ahí unas ramitas de romero. Entonces, podemos empezar con las flores del ajo. Las metemos aquí en este agujerito. Otra cosa que podemos poner es una ramita de salvia. Por ejemplo, en estos huecos que se quedan por aquí más abiertos. Entonces, crea como, pues eso, llena vacíos, básicamente. ¿Vale? Lo ponemos por aquí y luego lo podemos meter entre el cordelito. ¿Vale? Podemos poner, puedes poner tantas cuanto quieras. Simplemente es, pues ir decorándolo conforme tú vayas viendo que te va apeteciendo. ¿Vale? Esto es creatividad pura y dura. ¿Vale? Por aquí también. Y se queda por ahí colgando. Como tú quieras. Podemos poner más flores de ajo para ir rellenando estos huequecitos. Pero es importante que no se quede el cordel por ahí, la colita esta, que no se quede por ahí. Sino que la vayamos agarrando siempre a lo que es el nudo de origen. ¿De acuerdo? Entonces, esta, pues podemos ponerla por aquí. Y, pues la metemos por este huequecito de aquí. Muy bien. Esta por aquí. Y se puede quedar así, simplemente. ¿Vale? Como un ramito. Está la más de bonito, la verdad. Y ya tendríamos las dos ristras de ajos terminadas. ¿Vale? Con su salvia, su romero, las flores de ajo. Esta no tiene romero, pero tiene más salvia. Y puedes poner a las flores que quieras. Flores de hinojo. Flores de lo que tengas ahora mismo floreciendo en el huerto. Y no requieras para semillas, sino que puedas conservar para decorar. Y fíjate qué maravilla, qué bonito quedará en tu cocina. Y, bueno, pues nada. A disfrutar cocinando, ¿eh, David? Hombre, ya te digo eso. Además de disfrutar cocinando, voy a disfrutar con lo bonita que me va a quedar la cocina de abuela. Bueno, cómplices. Aquí os quiero enseñar esta ristra de ajos que no está trenzada. Sí, también es posible hacerlo sin trenzar. Si te pasa como a nosotros, que se nos secaron los ajos en la mata. O que se te secan después porque te olvidas de ellos durante unas semanitas. ¿Vale? Entonces es muy sencillo. Coges tres ajos y los atas. Los apartas. Tres ajos, los atas y los apartas. Y luego vas haciendo eso. Una, dos, tres, cuatro y cinco veces, por ejemplo. Y luego los vas atando. Los vas uniendo. Estos con los otros, con los otros. Vas haciendo nuditos, nuditos. Y al final se te queda así de bonito. Le puedes poner salvia, romero, yo que sé, flores de lo que quieras. ¿Vale? Para que te quede bonito. Entonces, mira, a mí me gusta más así sin trenzar que trenzando. Lo que pasa es que vas a necesitar más cordel. En nuestro caso no pasa nada porque es un cordel de cáñamo. Está perfecto. ¿Vale? Pero a mí pues me parece más estético. Así que lo voy a colgar ya en nuestra cocina rodante porque no me puedo esperar más. Quitamos estas cañenas que ya han cumplido su función. Pero bueno, las iremos dejando en el otro lado de la ventana. Luego os enseño cómo queda todo. Y vamos a colgar estos ajitos tan bonitos. Esto que veis aquí son velas que he hecho para otro vídeo que veréis próximamente sobre cómo hacer velas recicladas. Cero euros, cómplices. Cero euros, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a poner esto aquí monísimo. Con nuestro cordel de cáñamo. Bien sujeto. Podemos por atrás sujetarlo. ¿De acuerdo? Le pasamos así al través una cuerdecita. ¿Sí? Que quede bien atadito. Le hacemos un nudo. Pim. Y lo colgamos. Como yo todo lo tengo con cañas y con cosas así de naturales. Puedo engancharlo todo en cualquier lado. Lo ponemos a una altura que quede estéticamente bonito. Si es que a mí me gustan los detalles. Y le hacemos un buen nudo porque esto no lo vamos a quitar de aquí. Hasta que no se gasten. Así que aquí os vais a quedar, chicos. Qué bonitos que sois. ¡Ay, qué maravilla! Fijaros cómo quedan. He puesto la cortina para el trasluz. ¿Vale? Aquí los ajitos. Y en el otro lado las cañenas. Fijaros qué bonito que queda. Cocina de abuela total. Y las velas recicladas, por supuesto. Y la salvia por aquí. Y más pimientitos por ahí. Si es que aquí todos son hiervecicas. Y en la caseta, madre mía, ahí tengo una montada de medicinales y de aromáticas. ¡Qué alucináis! Porque sí, cómplices. Es lo que hay. Cuando te cultivas tus propios alimentos. Tus propias plantas. Tus propios todo. Lo que más ilusión te hace es conservarlo. Y hacerlo bonito para decorar tu casa. Para regalarlo a amigos. Para regalárselo a familiares. Para disfrutar. Porque al final, esta es la fiesta. Así que nosotros lo que nos gusta es esta fiesta. Nos gusta celebrar la vida de esta forma. Celebrar la primavera. Celebrar el verano, el otoño, el invierno. Cada estación tiene sus ciclos. Tiene sus propias celebraciones. Más allá de lo que los humanos en el calendario hayamos puesto. La naturaleza tiene sus propias celebraciones. Y lo que hacemos aquí en Little India es celebrar la propia naturaleza. De esta forma, celebrando los ajos. Celebrando las cosechas de todo lo que vamos sacando. Porque es una fiesta germinar desde semilla algo, plantarlo, cosecharlo y consumirlo, conservarlo. Para nosotros ese es el mayor gozo de esta vida. Poder saber desde semilla dónde viene eso que nos estamos comiendo. Y os puedo asegurar de que comer ya no es simplemente comer. Sino que es un acto absolutamente sagrado para nosotros. Porque aparte de que, bueno, de sabor está mil veces más bueno y todo el rollo que lo que compramos por ahí. Aunque compremos ecológico. Como los tomates. Los tomates madurados en mata no tienen nada que decirle a los tomates que no han madurado en mata. Que son, por lo menos en nuestro caso. Porque, pues no vienen directamente. Han tenido que transportarse durante un periodo de tiempo. Entonces ese periodo de tiempo se debe tener en cuenta para su maduración. Y todo eso pasa con cada una de las verduras que compramos. Por eso os invitamos, cómplices, a que os hagáis un maceto huerto. A que os cultivéis encima, como nosotros. En Instagram os lo estamos poniendo mucho. Cultivaros encima. Haced que vuestra vida sea absolutamente ese ciclo cerrado. De semilla a cosecha, a melocomo y vuelvo a semilla. Porque cuando te lo comes puedes guardar la semilla también. O incluso antes de comértelo o después de comértelo. Nosotros toda la verdura que compramos, las frutas ecológicas, las consumimos y nos guardamos la semilla. De estos ajos, por ejemplo, lo que vamos a hacer es seleccionar esos ajos más guapos, ¿vale? Como el que se lleva ahí la belleza, el canon de belleza de los ajos. Vamos a coger esos ajitos y los vamos a guardar para plantarlos en la próxima vez. Así que bueno, cómplices. Os invitamos a eso. A que juguéis, ¿vale? Hacedlo jugando. Los aguacates, como visteis en el otro vídeo. Guardaros las semillas. Poneros a jugar. Experimentar. Como si estuvierais en un laboratorio. Hacer experimentos. En casa se pueden hacer experimentos perfectamente. ¿Vale? Como algunos cómplices que nos habéis enviado fotos de aguacates que habéis germinado y no sabéis qué hacer con ellos. Regalarse va a alguien que tenga un pedacito de tierra. O mantenerlo en la maceta y os decorar a casa. Si no pasa nada. Es maravilloso tener plantas en casa. ¿Vale? Así que bueno, os envío un abrazo muy grande, cómplices. Espero que os haya gustado este vídeo sobre los ajos, que hayamos aprendido, que hayamos recuperado un pedacito de esa sabiduría ancestral que parece que se nos haya ido totalmente de la cabeza. Parece que hayamos tenido una logotomía colectiva y estamos poquito a poco recordando todos estos conocimientos yo a la primera. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!